Iquitos han iniciado un paro que incluye el bloqueo de la carretera hacia Nauta, ellos están exigiendo la culminación de obras en su sector. Quemaron llantas y troncos para bloquear el pase vehicular, como medida de protesta para exigir la culminación de la carretera Tistococha-Lanchama. De esta manera, decenas de pobladores de 13 comunidades y 30 asentamientos humanos se posicionaron desde tempranas horas en el kilómetro 5 de la carretera Iquitos-Nauta. El tema de esta protesta, el cierre de carreteras, que pedimos disculpas y perdón a los transportistas, pero es una causa justa. Esta carretera ya ha sido paralizada más o menos tres años. Una obra, hermano, que da pena de haber invertido cuánto dinero y se ha quedado ahí en la nada. Según los manifestantes, dicha obra, que contó con un presupuesto de 75 millones de soles, está paralizada desde hace tres años y solo tuvo un avance del 20% y debido a la inclemencia de la naturaleza, todo está destruido. Y aquí vamos a volver a hacer un nuevo proyecto. ¿Para qué? Para volvernos a tirar la plata. Señores del gobierno central, señores de Provía, señores de Transportes y Comunicaciones, señor presidente de la República, Pedro Castillo, vuelvo a decir, el Perú es costa, sierra y selva, señor, no solamente es Cajamarca ni la sierra. Venga, señora Loreto. Esta obra iba a conectar el puerto de Lanchama con la carretera Iquitos-Nauta para permitir a los productores de Río Nanay sacar sus productos a los mercados de la ciudad. Tras varias horas de protesta, la policía llegó a este tramo de la vía para proceder a desbloquearla y permitir el libre tránsito. Los manifestantes señalaron que si no hay una solución a este problema, continuarán con su medida de lucha. 75 millones de dólares prácticamente destruidos por la naturaleza, tirados al agua, y eso ocurre en Iquitos. Pero imagínense ustedes en todas las regiones de nuestro país donde hay miles de millones de obras en infraestructura que están paralizadas y que la población simplemente no las puede utilizar, entre infraestructura de salud, infraestructura de educación, carreteras, todo eso debería ser destrabado por las autoridades del gobierno central y urge una reforma para una mejor gestión de los recursos en los gobiernos locales y regionales. Vamos ahora con otros temas.